La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolía Más a verme conformado Como tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíces Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía No 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 Gracias por ver el video.